Porque eres la mujer más linda y más hermosa Yo te vengo a cantar esta canción preciosa Al pie de tu balcón te cantaré mi cielo Así quiero expresar lo mucho que te quiero Qué hermosa eres tú, mujercita divina Te doy mi corazón, te quiero sin medida No hay otra mujer más linda en esta vida Desde que yo te vi, te quiero vida mía Tu nombre es muy bonito, eres una belleza Qué linda te hizo Dios, te pierda la cabeza Tú eres sin igual, por eso yo te canto Esta linda canción, porque te quiero tanto Qué hermosa eres tú, mujercita divina Te doy mi corazón, te quiero sin medida No hay otra mujer más linda en esta vida Desde que yo te vi, te quiero vida mía